No se pierda este Nissan Pathfinder 2014. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Desempañador trasero. Radio AM FM estéreo. Control de climatización. Ventanas eléctricas. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. K L Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.